Sin trajes de cuero, sin crimen callejero, sin smog. ¿Cuándo nos vamos? Pon atención. Según Gideon, Perde Gatón debería pasar pronto camino a su clase de gimnasia. ¿Estás diciéndome que el Hitler del futuro asiste a una clase de gimnasia? Sí. Perde Gatón. Ya localizé al pequeño Lord Fauntleroy. No lo veo. Es porque está rodeado por su equipo de matones. Esquina noreste de la plaza. Lo tengo. ¿Segura que no prefieres dispararle? Sería más sencillo. Sigan el plan. Ustedes dos. Ahorra, señorita, avanza. Estoy en posición. Ahora es tu turno, señor Snart. Hay que sacarlo de aquí. Muévete. ¡No!